Deportes, patrocinado por Station Casinos STN Sports. Descarga la aplicación hoy. Lights FC debutó en el campeonato de la USL en el 2018 y con la nueva administración seguirán jugando en el Cashman Field de Las Vegas. La visión de José Bautista para el aspecto deportivo es ambiciosa e incluye la adquisición de jugadores internacionales y la formación de una academia a lo que el presidente de la USL, Paul McDonough, dijo apoya 100% y espera ver al equipo brillar más que nunca en Las Vegas. Las Vegas Ice FC abrirá su campaña del campeonato de la USL 2024 el sábado 9 de marzo en Memphis contra el 901 FC antes de regresar al Cashman Field para recibir al equipo de Tulsa FC el 16 de marzo.